¡Hola, hola! ¿Cantamos una canción súper divertida? ¿Os apetece? ¡Sí! Venga, vamos a cantar la canción de Susanita tiene un ratón. Antes de cantarla tenemos que contar hasta tres. Venga, todos juntos, a la de una, a la de dos y a la de tres. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, vuelve a cantar esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Ya esta canción es una discusión y cubierta ensemida. Un ratón, un ratón, un ratón.